Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre adulto mayor de 81 años, identificado como de apellido Castillo, quien falleció tras ser atropellado por un vehículo. El hecho se produjo cerca de las seis de la tarde en el sector de Río Claro, propiamente en la entrada del barrio La Gloria sobre la Ruta 2, carretera Interamericana Sur. Trascendió que el masculino se bajó del autobús, intentó cruzar la calle y al parecer no se percató de que venía un vehículo en sentido contrario que lamentablemente lo atropelló. Producto de las lesiones sufridas, falleció en el sitio del suceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Se realizan las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este hecho.